Se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado. Lo que pasa es que no se cumplieron con los procedimientos. Lo que hay que ver es revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón. Si informaron, y lo que dices, a quién le venden el carbón, todo, una investigación sobre esto. Pero aquí sí que no es un asunto de ley. La verdad que por lo general los problemas de México, yo creo que los problemas del mundo, no tienen que ver con las leyes, en algunos casos. Por ejemplo, en los periodos de saqueo, para legalizar el robo, se dan el lujo hasta de modificar el marco legal. Pero las leyes se aprueban para beneficio de las personas, no para perjudicarlos. No hay ninguna ley que diga que actuar con desprecio a los demás. No hay ninguna ley que permita el racismo, la discriminación. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar. El problema es que no se cumple. Y en lo esencial, en lo fundamental. Entonces, eso es lo que se tiene que ver en el caso de la minería. Yo tenía mis dudas sobre cuándo se había dado la concesión, porque mi instrucción nada más es público. Fue uno de mis compromisos de que no íbamos a dar concesiones. Tampoco. O sea, con empresas ilegales, no. Entonces, vamos a revisar todo el caso. Gracias. Gracias. Gracias.